que nada está con nosotros el hipnotista más famoso, Tony Camo, gracias por acompañarnos una vez más, Natalia Valenzuela, preciosa, gracias por estar aquí. Qué gusto acompañarlos, les diría que estoy muy contenta, pero... Estás asustada, Nati. Estoy un poco nerviosa. ¿Y por qué estás tan nerviosa? Porque tengo muchas fobias, muchos miedos por ahí, guardados. Vamos a curar eso, como lo vas a curar en tus cursos, Tony. Cierto, vamos a dar unas sesiones, estoy dando unas sesiones que vamos a estar por muchas ciudades, y sesiones para dejar de fumar, para dejar de beber, que lo están viendo ahí, para bajar de peso, control de la estrella, ansiedad y miedo, y también para la depresión, terapia para ser feliz. Ahí están viendo todas las ciudades, y cualquier tipo de información, no lo dudes, en las redes sociales, en el Facebook, Tony Camo, ahí te encuentras toda la información y te van a contar todas las cosas que puedo ayudarte. Tony, voy a ir, voy a ir, yo voy a ir. Ahí te veo, ¿a cuál vas a ir? Voy a bajar de peso, necesito bajar cuatro kilitos. ¿Pero qué te pasa si estás que te cae? No, no, pero cuatro kilitos y bajo el colesterol de paso. Vale, hecho, ahí vamos. Por su noche, perfecto. Vámonos a lo que venimos. Lo que nos truje, venga. Ya vi algo por ahí, ahí atrás de cámaras está. Venimos a hacer, a quitar una fobia a nuestra amiga Natalia, y va a ser una fobia a la serpiente. ¡No! A la serpiente. Se puede quitar eso. Se puede quitar la fobia, y además, antes de comenzar, yo ya le expliqué a ella una técnica que tenía que hacer, una técnica de respiración, una técnica de visualización. Que por cierto, no estoy aplicando. No, está temblando. Bueno, pero ya vamos a comenzar, ¿vale? Ok. Vamos a comenzar. Venga. Bien, lo primero es que me diga, de luna al día, ¿en cuánto está tu ansiedad? En este momento, en... Mira para allá, mira. No, no le hagas temblando todavía, espérate que si no se nos cae. No, pues después de esta imagen, en siete. En siete. O sea, ya estoy en caos. Ya está en caos, vale. Ponte a hacer la respiración que te expliqué. Es una respiración que yo le he explicado muy sencilla, muy fácil de llevar a cabo. Yo tengo que bajar el nivel de ansiedad para que la ansiedad no sea lo que reviente a la persona que está teniendo esa fobia y se desencadene, pues, lo que es ese miedo irracional. Vale, de acuerdo. Cuando tú me digas, ¿eh? Vamos a hacer que se acerque la persona que tiene la serpiente y yo quiero que tú me digas, ¿en cuánto estás ahora? En cinco. En cinco, ya has bajado. Perfecto. Cuando tú digas que debo de parar, dime stop y paramos. ¿Hecho? Bien. Por favor, se llama Rafael, la persona que tiene la serpiente. ¿Te puedes acercar un poquito, por favor? Vente acercando hasta acá. Bien. ¿Qué serpiente es? Pitón. Está bueno. Vente para acá. Ay, no tan para acá, Tony. Así que toma la respiración. ¿Estás preparado? Vente para acá, por favor. Ay, no. Reculo, reculo, reculo. Ay, yo sí. Vente, vente, Natalia. Tú puedes, tú puedes. Venga, así se quitan las fobias. A ver, yo también lo estoy trabajando. Vamos, vamos, venga, tranquila. Lo bueno es que no son venenosas. No, no son venenosas. No, 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 te estrangulan. No, no, no te agarro cualquier cosa. No te agarro cualquier cosa. No te agarro cualquier cosa. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a hacer la respiración. Una vez que hagas la respiración y hagas todo lo demás, luego te voy a pasar la serpiente y te la voy a dejar. ¿Hecho? Ok. ¿Vamos? ¿Vamos? Bien. Respiración. Una respiración tranquila y pausada. ¿Hecho? Ok. Venga, dale. Ay, no, no, yo de verdad, yo creo que no lo puedo hacer, Tony. Ánimo, ánimo, Nati, dale. Sigue, sigue las instrucciones. Te va a ir bien, te va a ir bien. Respiración lenta. Respiración pausada. Ok. Como te he explicado. ¿Hecho? ¿En cuánto estás? En cuatro. En cuatro. Bien. Vente aquí a mi lado. Bien. Respiración muy lenta. Ya viste cómo sacó la lengua. Es que me produce muchísimo respeto. Ya, ya, es normal. Respiración muy lenta. Si fuese peligrosa, yo no soy el primero en tocarlo. Rafael, que es un especialista, que siempre él me cuenta todo lo que hay, sino yo ni tocaría ni haría nada de esto. ¿De acuerdo? A ver, que le toque a Anet. Anet, Irima, a Anet. Mira, yo le tengo terror a las serpientes, pero mira, confío en Tony y todos los años que lleva haciendo esto. Ay, madre. Hecho. ¿Estamos? Ok. Vale. Ahora, ¿en cuánto estás, tu ansiedad? En tres. En tres. Vale. Acércate un poquito más. Voy a contarte algo. Yo a ella le expliqué una técnica maravillosa de respiración y una técnica de visualización para quitar ese miedo. Que esa técnica es la más importante. Ahora yo me voy a quitar de aquí. Cuando yo me quite de aquí, tú te vas a acercar más a ella. Escúchame. Cuando te acerques ahora a ella, vas a ver cómo tú incluso podrás abrazarla y besarla. Ah. Ok. ¿Preparada? Ok. Bueno, tú me avisas. ¿Preparada? Sí, preparada. ¿Estás bien? Sí. Acércate un solo paso. Bien. Ok. ¿En cuánto está? ¿En tres? ¿En tres? Recuerda, en el momento en el que toques a la serpiente, la fobia hace y desaparece. Cambiará tu rasgo, tu cara, tu respiración y tu control. ¿O qué? Ay. ¿En cuánto estás? En tres. Nos acercamos y nos la vamos a entregar. Ahí. ¿En cuánto estás? En tres. ¿Preparada? Preparada. Vamos. 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 ¿Qué se siente? Guau. Guau. Pónsela. Aquí. Que la agarreña. Esta parte. Abrázala. Abrazando mi miedo, abrazando mi fobia. Ok. ¿Cómo se siente? Se siente increíble. ¿Tienes miedo ahora? ¿Te sientes mal o te estás sorprendida simplemente? No, pues estoy sorprendida, estoy... Abrázala, besa, tenla, mira. Guau. Guau, me produce demasiado respeto. Ajá. Jamás pensé que fuera a hacer algo así. Nati, la tienes ahí. Increíble. Dale, esa caricia, dale. Estás abrazando hasta con cariño, Nati. Guau, de verdad. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Gracias por este escape, por permitirme enfrentar mis miedos, mis fobias. Sé que muchas personas en sus casas se pueden sentir identificadas. Porque todos los seres humanos tenemos estos bloqueos mentales y creo que la mejor forma de enfrentarlos es abriendo los ojos y enfrentándolos. La mejor manera de resolver los miedos no es alejándose, es afrontándolo. Y cuando una fobia desaparece, esta no vuelve a aparecer. No es que ahora esto lo ha pasado y mañana vuelve otra vez a tener fobia, sino que ya lo está resuelto. Ya está resuelto, y más con la técnica que le he explicado. Una técnica donde la ansiedad hace que no vaya más. Si tú tienes mucha ansiedad, tu miedo sigue a más. Tú tienes que controlarlo. Y esas son las técnicas más importantes. Técnicas de respiración y de sensibilización sistemática. Bueno, ¿qué tal tu miedo? ¡Wow! ¡Toni! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Muchas gracias, Tony! Gracias a ti. De verdad. Y gracias a este animal precioso. Es una... Es una... Es una pitón. Gracias por permitirme tocarte. ¡Guau! ¡Mírenla! Ya la tienes tú sola. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Miren la imponencia de este animal! ¡Increíble! ¡Miren sus ojos! ¡Miren su lengua! ¡Guau! Las lágrimas te veíamos, Natalia, de terror cuando entraste al foro. Y ahora mira mis respetos. Gracias. Tony, esto mismo es el proceso que se hace para dejar de fumar, de beber. Lo que hago para dejar de fumar es meterme en la cabeza de la persona y dejar grabaciones de que el tabaco te da asco, te da fatiga, te da náuseas, de que no te gusta. Y para bajar de peso, para bajar de peso el próximo día voy a contar por qué la gente no baja de peso y se cansa de hacer tantas dietas. ¿Qué está ocurriendo en nuestra cabeza para que eso no ocurra? Os lo voy a enseñar la próxima vez. Ya está. Va a regresar Tony. Lo que hago en la cabeza es provocar ese cambio. Y esa es mi vida. Cambiar vidas y hacer que tenga mejor calidad. Así que la Nati. Nati, gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Nati! Ya lo tiene. Muy bien. Una valiente. Qué bueno, qué bueno. Es que hay que enfrentar esos miedos. O sea, nos podemos quedar con ellos ahí, con esos bloqueos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Nati. Tienes que agarrar el toro por los cuernos, como decimos los mexicanos. Gracias, Tony Camo. No se pierdan esos cursos que son maravillosos. Sí, en el Facebook, Tony Camo, ahí está toda la información. No ha regresado una persona a pedirte el dinero de vuelta. Por supuesto. Es que si uno lo sabe, la persona entra y sale sin fumar. Y si no, se le devuelve el dinero. Y ella dice, ¿en serio? No te veo cara de que devuelvas dinero. Pues es que nunca me han pedido que se los devuelva. Claro, exacto. Qué maravilla. Porque salen sin fumar, salen sin drogarse, salen sin comer. Sin beber, los ataques de pánico, bajar de peso y todo. Se acaba. Qué maravilla, Tony. Gracias, Nati. Gracias, Tony. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Continuamos con más estos. Venga la alegría. Gracias, Pati.